Eso implica muerte física, muerte espiritual. En cualquier forma quiere el diablo matarte. Ese es su anhelo, su desespero. Él es el enemigo de la humanidad. Porque la humanidad somos la creación de Dios. Dios nos creó Él a su imagen y a su semejanza. Mire lo que es usted, tener cualquier cosa. Lo creó Dios a imagen y semejanza de Él, con inteligencia. Lo único que el ser humano tiene que aprovechar esa inteligencia. Y como dice la Biblia, si hay algún inteligente, busque a Dios. Porque en Dios está la vida, la victoria eterna. Pero Satanás no viene a eso, viene a matar. Trata de destruirte espiritualmente y de destruirte físicamente. El gozo del diablo sería matarte a ti físicamente antes de tiempo. Él sabe que tú tienes una promesa de Dios de vivir 70, 80 años. Esa es la vida del hombre según la Biblia. 70, 80 años está determinado para tu vida. El diablo dice, sí, pero yo lo voy a cortar cuando tenga 15. Cuando tenga 20, 25. Y si uno se descuida y no está agarrado de Dios, puede culminar su propósito. Miren este país, cuánta juventud está muriendo hoy en día. En las calles, en tantos lugares. Esa no es la voluntad de Dios. Ese es el movimiento satánico sobre este país. Matar, robar y destruir. Y roba en todo sentido, te roba la paz, te roba la salud de tu cuerpo, te roba físicamente, materialmente, tus propiedades, cualquier cosa hace. Ese es su propósito. Y el gajo se mueve aquí abajo. Matar, robar y destruir. Destruye los hogares. Destruye los matrimonios. Destruye tu salud. Todos. Y le dan oportunidad a hacer cualquier cosa. Por eso que la Biblia dice, no le deis lugar al diablo, porque culmina sus propósitos contigo y conmigo y con cualquier ser humano. Ahora, también dice la Biblia que Jesucristo dijo, pero yo he venido. Son dos personajes, dos señores, Satanás y el Señor Jesucristo. Satanás, matar, robar y destruir. Jesús dijo, pero yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Uno es el rey de la muerte y otro es el rey de la vida. Y los seres humanos tenemos todos un reto. ¿A cuál de los dos señores nos vamos a rendir? ¿Con cuál vamos a hacer amistad? ¿Con uno o con el otro? No hay alternativa a compartir. Porque no hay comunión entre Jesucristo y el diablo. El diablo es el enemigo de Dios. Se rebeló contra Dios hace millones de años atrás. Y la rebelión fue tan terrible que le robó una tercera parte de los ángeles. Se fueron con él, pero se cayeron. Son ángeles caídos. Todo el que se va con él se cae. Eso es que hay que agarrarse de Cristo. Porque se agarra de Cristo, no se cae. Se levanta. Alávelo que él vive. Se mueve en victoria. Siente la paz y el gozo de Dios en su corazón, aquí aún en esta tierra impía. Sea bendito el Señor Jesús. Hay otra parte en la Biblia que habla exactamente de estos dos poderes que luchan sobre nosotros. El Dios del cielo con el poder de Jesucristo para salvarnos y el poder satánico para destruir. Primera de Juan capítulo 3, verso 8, habla lo mismo. Dice, y todo el que comete pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el que comete pecado se rinde. Se rinde voluntariamente a Satanás. Y él tiene derecho legal sobre usted. Si usted se muere, se lo lleva. Eso es claro como está en la Biblia. Todo el que comete pecado es del diablo. Quiere decir que el diablo tiene derecho legal sobre él. Dice, pero para eso fue manifestado el Hijo de Dios. Para deshacer la sobra del diablo. Usted se rinde a Jesucristo y comete a vivir para él. Él tiene el derecho legal sobre usted. Usted se muere, se lo lleva para el cielo. ¿Sorríase que se le llama más? Es sencillito. El ser humano tiene una voluntad. Usted tiene un libre albedrío, una voluntad. Usted es un agente libre. Dios no nos creó esclavos. Nos creó libres. Y usted tiene libertad para servirle a Cristo o despreciarlo. Si lo desprecias, Satanás tiene derecho a venir a destruirte y hacer pedazos de tu vida. Quiere decir que es una decisión sencilla. Cuando agarramos a Jesucristo, todo el poder de Dios está con nosotros. Y según usted, lo busca de corazón y se acerca a él. Te llena del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios entra dentro de ti. Y este cuerpo se vuelve habitación del Dios vivo. Entonces tú tienes autoridad total contra el diablo. Cuando venga con sus tentaciones, te le rigen la cara. Dice, antes sí, diablito. Ahora no. Ahora tengo autoridad sobre ti. Y cuando lo reprende, se tiene que ir. Resistir al diablo con el poder de Jesucristo y de vosotros huirá. Tiene que irse. Que sí que los seres humanos sabemos que tenemos en Jesús un amigo sincero. Que no falla. Ni traiciona. Que dice, el que a mí viene, no lo he hecho fuera. Nunca. Tú puedes haber cometido tal o cual maldad. Y el diablo te dice, ah, ya tú no tienes oportunidad. Mentira del diablo. Usted tiene toda la oportunidad. Usted puede haber cometido las maldades que hayas cometido. Y mientras, en el segundo que viene a Cristo, te recibe. Y te perdona y te lava con sangre. Sangre redentora. Alabados a Dios. Bueno, yo tenía uno en el ministerio que ahora ya está en un ministerio y se ha movido a sola. Porque es un ministerio grandísimo. Tiene que dedicarse por completo. Pero ese muchacho estuvo en la cárcel. Porque le vendió una sobredroga. Una sobredosis de droga a una persona. La persona se murió. La arrestaron. Le iban a meter más de 30 años en cárcel. Eso no se lo podía librar nadie. Y ahí dentro de esa prisión, él oyó una voz que le dijo, yo te amo. Se conmovió y buscó para todos lados. ¿Y qué iba a haber en aquel calabozo donde lo tenía encerrado? Nada. Pero aquella voz la habló bien clara. Y él dijo, Señor, si eres tú, ayúdame y sácame. No permita que me lleguen a la casa y yo te sirvo. Eso parece imposible. Después de un crimen como aquel, tenía 30 años en cárcel, asegurado. Pero cuando llegó el día del juicio, y él estaba ahí, el abogado sabía que no te podía hacer nada. El Señor, si me libras, te sirve. Y cuando el juez estaba ahí para dictar sentencia, se turbó. Dijo, yo no sé lo que me pasa, pero mire, póngase de pie. Haga el favor y váyase. Y aparte del mal. Y lo dejó ir. Tranquilamente. ¿Y cómo se me ha explicado otra cosa? O sea, es que Dios es el soberano todavía. Y lo que Dios quiere hacer, lo hace. Y no hay hombrecito que se lo va a impedir aquí abajo. Ni diablo que se lo va a impedir tampoco. Y usted se rinde a Dios. Todo ese poder sobrenatural está para transformar tu vida. Llenarte de gozo, de paz, de bendición. Y hacer que tú seas, aquí abajo en la tierra, un vencedor. Dice la Biblia que los de Cristo somos más que vencedores. Porque el poder de Dios está con nosotros. Dos poderes terribles se mueven. El poder del diablo para el mal y el poder de Dios para el bien. Jesucristo tratando de agarrarte para darte la vida que él compró con muerte, con dolor, con martirio, con sangre en la cruz del Calvario. Y el diablo tratando de hacerte pedazo y destruirte para que tú seas por la eternidad propiedad de él. Y tú como ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios con inteligencia, no le permitas a un diablo derrotado que Jesús lo derrotó y le quitó todo el poder que te atropelle a ti y te esclavice a ti y te lance a ti la perdición cuando tienes un Cristo todo poderoso que tiene la mano extendida para darte a ti la victoria. Me invito a ser el Señor Jesús. El que a él viene, no lo echa afuera. Oiga una voz que te dice, no tienes oportunidad de irle a charlatan. Sí, tengo oportunidad. El que no tiene oportunidad es tú. El diablo sí que no tiene oportunidad. Está condenado y probada su culpabilidad y sabe que va para el lago de fuego y a sufre por la eternidad. Él lo sabe. Su único objetivo de luchar es llevarnos nosotros con él. Pero cuando venga con su asunto, hazle así, dile, dile, no. Hay un rey con el cual yo me voy. Mi alma te alaba, Jesús. Ese rey es Cristo Jesús. Rey de reyes y Señor de señores. Dice la Biblia, Marcos capítulo 5, que en una ocasión Jesucristo cruzó en una barca al otro lado del mar y llegó a la región de los gadarenos. Cuando llegó al territorio y descendió de la barca, apenas puso los pies en la tierra, salió un hombre de los sepulcros. Mire dónde salió. De los sepulcros. Salió del cementerio y corrió desesperadamente hacia el Señor. Y era un hombre poseído por un espíritu inmundo. Un hombre endemoniado. Puerto Rico, a ustedes le llaman un loco, pues eso mismo es. Gente que, por ver, el diablo ha logrado entrar dentro de él y le han oprimido. Le han esclavizado las facultades mentales y ellos no tienen ninguna clase de potestad, fuerza para resistir. Y el diablo hace con ellos lo que quiere. Este hombre endemoniado, aquel hombre vivía en los sepulcros, salió del sepulcro, pero no era casualidad que estuviera allí visitando, ¿no? Es que vivía ahí. ¿Y cómo usted se puede explicar que alguien vive en el cementerio? No lo podemos explicar, sencillamente Satanás lo obligaba ahí, a vivir en ese sitio. Era un esclavo de Satanás. Ya lo había dominado de tal forma que estaban dentro de él. Satanás puede oprimirte y ponerte malos pensamientos y ponerte de eso a hacer ciertas cosas que no convienen, pero cuando la persona se rinde y se rinde y se mete dentro, ahí se acabó el asunto. Ya la persona queda poseída por ese poder satánico. Aún cuando está en esas condiciones, todavía hay esperanza de que otros oren y clamen y jiman y lloren delante de Dios y Dios lo liberte. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Dice que muchas veces lo habían atado con cadenas. Oiga, esto me parece increíble, pero es verdad. Muchas veces lo habían atado con cadenas, pero no lo habían podido dominar. Lo habían atado con grillos, pero rompía las cadenas. Desmenuzaba los grillos. Desmenuzaba, quiere decir que los hacía pedacitos. Nadie los podía sujetar. Oiga, ¿y dónde sacaba una fuerza tan terrible como esa? Oiga, el resto del mensaje y verá de dónde sacaba esa fuerza. Porque no es fácil que usted haga con las cadenas, rompa. Y grillos menos. Pero ya nadie se preocupaba ya por sujetarlo, ni por encadenarlo, ni por ponerle grillos. No, la gente lo que se cuidaba era pasar por allí. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y dice que siempre, siempre, de día y de noche, se pasaba en los montes y en los sepulcros dando grandes voces y se hería con piedras. Dice, ¿cómo se le ocurre a una persona agarrar piedras y golpearse? Andaba sin ropa, estaba desnudo todo el tiempo. Y se golpeaba con piedras. Bueno, Satanás viene a matar. Quiere decir que aunque vivía dentro de él, con todo y con eso trataba de destruirlo. Y se hería con piedras. Dice, pero cuando vio a Jesús de lejos, que descendió de la barca, salió corriendo a toda velocidad hacia él. Bueno, imagino que la gente del vecindario diría, ¡Ay, pobre hombre ese! ¡Mire que bajó de esa embarcación! Y ese endemoniado lo va a hacer pedazo. Pero a Jesucristo no hay quien lo haga pedazo. Él tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra. Y cuando nos rendimos a él y vivimos para él, no hay quien nos haga pedazo a nosotros tampoco. Porque él está para darnos su fuerza, su voluntad, su protección. Bendito sea el Señor Jesús. Por eso no hay nadie más inteligente en esta tierra. No hay nadie más inteligente que el que le echa mano a Jesucristo y comienza a vivir para él. Todo el poder de Dios está con nosotros y no importa el diablo que venga contra nosotros, usted lo echa afuera en el nombre de Jesucristo. Y aquel endemoniado corrió a toda velocidad, pero cuando llegó frente al Señor cayó de rodillas. ¿Alá lo que él vive? Él cayó de rodillas frente a él, humillado frente a él. Y dice que a gran voz, a gran voz le gritó, le gritó, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Mire, lo conocía por el nombre. Mire cómo el diablo conoce al Señor. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Dios viviente. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Parecía que iba a destrozar a Jesucristo, lo que hizo fue que tiró al lado de rodillas a rogarle, a rogarle que por favor no lo atormentara. Sabía que él tenía todo el poder contra aquel ejército demonio que estaba dentro de aquel hombre. Sea bendito el Señor Jesucristo. No me atormente. ¿Por qué le dijo eso? Porque ya el Señor le estaba diciendo, sal de este hombre, espíritu inmundo, ordenándole que saliera del hombre. No es la voluntad de Dios. Jamás que el diablo entre en los seres humanos. Jamás. Dios creó al hombre para que el hombre fuera de él. Te creó a ti para que tú seas familia de Dios para siempre. Te creó a ti para que tú vivas en victoria. Te creó a ti para que tú goces esta vida terrenal que es corta y después te goces en el reino de los cielos por la eternidad. Para eso nos creó. No nos creó para el infierno. No nos creó para la condenación. No nos creó para la derrota. Nos creó para la victoria. Alabándose a Dios. Pero hay que venir a Dios y vivir con Él y hacer amistad con Dios. Los hombres en la Biblia de más victoria ustedes ven que tienen un secreto. Hubo un hombre llamado Enoch y en aquellos días antes del diluvio dice que Enoch andaba con Dios. Mira el secreto. Mira la religión que tenía. Andaba con Dios. Era un amigo de Dios. Dondequiera se movía tenía en su mente a Dios y hablaba con Él. Haga eso que ahí está el secreto de la victoria. Andaba con Dios y de pronto se desapareció de la tierra porque Dios se lo llevó con Él para que no conociese la muerte. No ha muerto nunca. Tiene como 5.000 años de edad. Está allá arriba. ¿Alguno de ustedes más viejo que él? Mi alma te alaba, Jesús. 5.000 años y viví allá saludable y joven. Esperando las cosas grandes que vienen pronto. Ahora, hubo otro hombre que se llamaba Noé que cuando el diluvio ya estaba a punto de caer por la maldad de aquella generación la violencia la depravación terrible que había en aquellos días dice que Dios le habló a Noé y le dijo lo que tenía que hacer para escapar del diluvio. ¿Y por qué a Noé y no al resto de la humanidad? Porque Noé andaba con Dios igualito que a nosotros. Andaban con Dios. Esa es la religión de Dios. Que andemos con Él que seamos un amigo de Él que estemos en comunión con Él todo el tiempo. Que tratemos de hacer lo que le agrada a Él. Que tengamos temor de ofenderle porque le amamos. Ahí que está la victoria. Mucha gente tiene religión aquí abajo y está más perdido que Belzebú. Ahora lo que él vive. No le vale de nada que tenga religión si sigue viviendo en la maldad y viviendo en las cosas que Dios le desagrada. Hay que caminar con Dios. Hay que ser amigo de Dios. No hay amigo más sincero que el Señor. Yo viví 35 años en el mundo sin salvación. 35. Yo no me convertí cuando tenía 14, 15, 17 años. Cuando yo me fui a estudiar a la universidad yo no sabía que existía la Biblia. Es una cosa increíble pero así es. Yo no sabía que existía la Biblia cuando me fui a la universidad estudial que tenía ya iba a cumplir 17 años esos días. Perdido completamente. Sin embargo cuando tenía 35 años me agajó una artritis reumática crónica me pudrió la jodilla los codos de los hombres. Y yo estuve en el deporte más de 15 años jugaba béisbol clase A béisbol doble A y en el levantamiento de pesas y en fisicultura competí ahí año tras año estaba activo siempre en uno de los tres deportes. Sin embargo con todo y eso y con un desarrollo físico extraordinario yo gané el título de Mr. Norteamerican su división de estatura mía en una campaña en Nueva York imagínese el desarrollo físico que tenía con todo y eso cuando tenía 35 años de edad me agajó una artritis reumática y me destruyó jodillas codos y hombros se acabó la fisicultura ahora lo que se llama así todo lo de abajo ese es el problema de lo de abajo que en cualquier momento se deshace pues hay que agarrarse de Dios porque lo de Dios no se deshace nunca lo de Dios es eterno lo de Dios es victoria para siempre alabándose a Dios lo demás en cualquier momento ¿quién lo deshizo? el diablo me dio la artritis sorrías el diablo pero Dios lo permitió porque Dios sabía que si no permitía algo como eso no me iba a alcanzar jamás sabía que yo estaba demasiado interesado en mi deporte ese era mi Dios y demasiado contento en el deporte y no lo iba a buscar nunca pero permitió algo para que yo viera que todo lo del mundo pasa todo lo del mundo pasa pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre alaba lo que el Señor le ama mi alma te alaba Jesús cuando aquella artritis me agarró yo comencé a leer la Biblia ya cuando yo tenía 35 años ya sí sabía que existía la Biblia y comencé a leer la Biblia y encontré en la Biblia que Dios sana que por su llaga fuimos nosotros curados que Cristo en la cruz su espalda fue hecho llaga por el látigo de Roma y ahí destruyó las enfermedades ahí se acabó el SIDA si tiene SIDA crea que Dios le va a sanar esta tarde ahí deshizo el virus del SIDA que no ha habido antibiótico aquí abajo que lo mate pero el Espíritu Santo lo mata en un segundo no estamos hablando de teoría estamos hablando de lo que hemos vivido el sábado tuvimos todos los sábados tenemos campaña desde el salón de oración en nuestro ministerio en Camus que va por por la cadena de televisión de nuestro ministerio para todo Puerto Rico y por satélite para los países afuera y cuando oramos por los enfermos el sábado pasaron una pareja una pareja de esposos de TIFICAR me dijeron que cuando habíamos orado por ellos hace unos cuantos días anteriormente los dos tenían SIDA y le habían hecho análisis hicieron análisis los dos dimos positivos y que pasó oraron acá y creímos que Dios nos había sanado y fuimos nos hicieron análisis de nuevo hicimos negativo los dos y ahí estaban los certificados de las manos en las manos que yo los vi con mis ojos y los mostré y la cámara de televisión le cogió un close-up para que salga por la pantalla de televisión y el pueblo de Puerto Rico y por satélite de esos países vean que Cristo sana el SIDA alamado sea Dios que lo que no puede nadie Cristo sí puede bendito sea el Señor cuando nadie puede hay una esperanza en el Dios Todopoderoso pero toda la obra de Dios está en Jesucristo porque ese fue el que murió en la cruz por nosotros mi alma te alaba Jesús quiere decir que cuando yo vine a Cristo con mi artritis incurable me dijeron los médicos cortisona para liberar el solón pero yo empecé a leer la Biblia y a buscar a Dios y a prometerle a Dios si me sana te sirvo si me sana estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas de momento una mañana cuando desperté abrí los ojos estaba sano cuando hice así no había dolor en el codo cuando hice así el hombro estaba suelto cuando hice así no había nada en la rodilla yo no me podía agachar ni así ni con mi propio peso cuando levantaba el peso me metía 400 libras aquí en la espalda y bajaba y subía tres veces con ella ni con mi propio peso ahí se deshace lo de los hombres en un segundo ahí estaba nuevo de nuevo nuevo de nuevo pero me di cuenta que no sin Dios no se puede caminar Cristo lo dijo en una ocasión sin mí nada podéis hacer pero yo traté de hacer con Cristo y con mi fuerza y con mi voluntad y fracasé hubo un tiempo de victoria y de trofeos y de cuestiones transitorias pero llegó el momento cuando le permitieron al diablito que me tocara y se me acabó la bendición pero ahora ahora tengo al todopoderoso ahí yo me convertí de verdad comencé a predicar y a dar testimonio a la gente como Dios me iba a sanar 34 años ya vamos llevando esta palabra arriba y abajo este año Dios me habló y yo tiene que ir a las cárceles en Puerto Rico una por una todas este creo que es el culto número 19 el 19 que predicamos uno de los que predicamos ahí en el presidio estatal aceptaron 337 confinados 313 confinados aceptaron a Cristo en ese culto y Dios ha hecho milagros tremendos con muchos de los confinados pero milagros tremendos especialmente nunca olvido a un joven que vino que vino a uno de los cultos una de las cárceles de Bayamón le habían dado un balazo aquí en el cuello le afectó el cervical la bala y un fragmento un fragmento de la bala se le quedó metido un hueso ahí y tenía rígido el cuello lo podía mover un dolor todo el tiempo terrible y cuando oramos por enfermo esa noche la noche cuando oramos por enfermo él sintió algo que corrió por su cabeza como una corrientazo que le entró el Espíritu Santo y cuando toca se le acabó el negocio al diablo y cuando le tocó el cuello el poder de Dios él sintió que estaba bueno sintió una fe ay yo creo que me sané hizo así y el cuello estaba nuevecito movió para todos lados para arriba para abajo y se ve la plataforma gozoso de testificar cuando terminó de testificar yo le dije y el fragmento de bala que tú dijiste que se te había quedado ahí tú lo podías notar con el dedo si lo podía tocar ahí búscalo puso el dedo se le iban a salir los ojos de la cara no está ¿qué se hizo? a eso yo no sé qué se hizo pero se lo llevó el Señor al lado de lo que el Señor le ama quiere decir que hay amor de Dios para los que están en las instituciones penales y si alguien Dios ama es los que están en las instituciones penales y la Biblia lo dice porque el Señor nos reclama a nosotros los que predicamos y a todos los que se han convertido a Cristo que visitemos las cárceles y le lleve una palabra de esperanza y de fe a los presos y el Señor regaña agriamente porque hay un pasaje en la Biblia Mateo 25 que dice y estuve preso y no me visitaste y mire como dice él como si él fuera usted estuve preso como él si estuviera en su lugar y no lo visitaron que si cuando nos visitamos ustedes aquí estamos visitando a Jesucristo se le muestra a usted como él le ama y como él anhela que usted sea de él para él darle la vida que sólo él puede dar nadie más la puede dar mi alma te alaba Jesús y aquel endemoniado gadareno cayó de rodillas a los pies de Jesucristo dice los demonios se arrodillaron frente a Jesús aquel multito demonio que rompían cadenas y rompían grillos de rodillas ahí dobladito te conjuro te conjuro por Dios que no me atormentes rogándole ahí doblaba al Señor y el Señor le preguntó ¿cómo te llamas? dice que los demonios tienen nombre mi alma te ha dado pero son criaturas es natural que tengan nombre todos los ángeles tienen nombre Gabriel, Miguel pues los demonios tienen nombre pero el diablo principal le dijo me llamo legión porque somos muchos ahí usted puede explicarse por qué rompía cadenas y grillos tenía una multitud terrible demonios ahí dentro que tenían esa fuerza juntaban esa fuerza y rompían las cadenas y los grillos me llamo legión le dijo porque somos muchos mi alma te alaba Jesús yo tuve una experiencia con una legión de demonios por los demás quizás me dolió en aquella época pero doy gloria a Dios porque ha sido un testimonio de bendición grande para muchos y esa experiencia la tuve con una de mis hijas que tenía apenas 6 años en aquella época hace unos cuantos años de eso ustedes no pensaban nacer todavía sonríase que el Señor le ama y mi hija Doris en esos días de pronto notamos mi esposo y yo que empezaron las manos como a perder la coordinación y un papel que agajaba se le caía y agajaba un vaso para tomar algo y se le caía y se rompía pues un día lo fui a jagañar yo dije no, no déjale quietecita que algo es raro vamos a observarla y esa cosa se empeoró hasta que llegó un momento que ella ya no agarraba nada ni coordinaba ni siquiera movimiento de las piernas se le cruzaban las piernas al caminar y se caía y yo empecé a orar y aclamar y la cosa se fue empeorando más y más hasta que llegó un momento que hubo que sencillamente acostarla y ahí ardía en fiebre no tenía coordinación de nada no había que darle líquido con un sorbeto porque no no podía ni agarrar una cucharilla con las manos ni masticar ni coordinar la masticación siquiera bueno un día yo le preguntaba mi esposa que tú quieras la llevo a un especialista o esperamos por Jesucristo y mi esposa me dijo vamos a esperar por el Señor y yo metí en ayuno hay que pelear la batalla por aquí con armas espirituales ahora lo que él vive porque al diablo dice la biblia que no podemos venirle con armas carnales no con armas carnales sino con armas espirituales poderosas en Dios para derribar la fortaleza de Satanás yo metí en ayuno y comencé en ayuno a orar y aclamar y orar y aclamar yo tenía compromiso de predicación todas las noches y me iba a predicar mi esposa se quedaba con la nena cuidándola y oraba por los enfermos en la campaña y se sanaba un montón de gente y yo decía Señor y mi nena ya también pero llegaba acá y la encontraba igual pasaron como nueve días en el noveno día yo venía regresando de un culto y había orado por los enfermos esa noche y trajeron un niño y cuando yo oré por el niñito dije Señor por el niñito y por mi hija y clamé cuando oré por él Dios sanó al nene y si no a este nene sanó a un minero también y iba en mi carrito regresando para casa cuando oí la voz de Dios en el transcurso y oí cuando me dijo mañana la nena come sola yo dije amén llegué a casa ahora me levanté bien de madrugada comencé horario a las seis de la mañana desperté a mi esposa y le dije prepárate un cereal que la nena come sola y no me preguntó nada ni me dijo cómo es posible si tú sabes que no puedes ni coordinar agajar una cuchara y ya las manos preparó el cereal puso el patillito trae la nena la sentamos le dije Dori el señor te sanó se me quedó mirando así bien firme antes miraba que parecía una getaldad mental y ahí toma la cucharilla que está sana agajó la cucharilla y la mano estaba firme comete el cereal y agajó ahí y según iba comiendo cucharilla para cucharilla y coordinando la masticación perfectamente y nos miraba y se sonreía las lágrimas salían por los ojos de mi mujer y las mío como río yo recuerdo que yo no pude contener más la emoción espiritual me fui a la habitación me tiré de rodillas señor no sabes cómo te agradecemos cuánto te agradecemos la misericordia que has tenido y oí cuando Dios me habló esto y oí que con cuidado me dijo mi siervo dos mundos dos mundos observaban la batalla yo y mis ángeles y el diablo y sus ángeles y el diablo me decía a que si hiero la niña no te ama tanto como dice a que si la hiero con enfermedad la lleva al médico y el señor le dijo a que me siga amando igual y no la lleva al médico nada y permitió permitió la prueba tan terrible y cuando ya va tres o cuatro días en esa prueba y yo en oración y ayuno clamando y reprendiendo el señor me dijo me decía el diablo dame un día más amén tienes un día más y volví al otro día dame un día más que va el médico a que va el médico a que rojecito y si me das un día más tiene un día más pero cuando llegó el noveno día dame un día más se acabó se sana cuando él dice la palabra eso es suficiente ahí se le acabó el negocio a Satanás pero era una legión de demonios y como yo lo sé mire yo le ponía la mano a la nena en la cabeza metía una oración y ayuno orando siete y ocho horas diarias y clamando por ella lleno de la unción de Dios y cuando reprendía salían como agujas calientes de la cabeza y se me metían por la cabeza a mí docenas y docenas y yo tenía que ponerme la mano y decir te he ido fuera que los noves de Jesús entonces salían de mí era una legión de demonios que le arruinaron toda su coordinación muscular después un doctor en medicina cristiana un día me dijo pero de verdad que tu hija le dijo eso sí entonces ¿sabes cómo se llama eso? y yo dije no, no sé ni me interesa el nombre eso se llama baile de San Vito y yo dije hombre que nombre feo tiene ese diablo palabra que el Señor le ama sea bendito el Señor Jesucristo quiere decir que cuando tenemos al Señor ocurra lo que ocurra la batalla termina en victoria y en vergüenza para Satanás y ese testimonio a muchos le ha traído bendición de la realidad de que luchamos contra dos grandes poderes Satanás y sus ángeles pelean contra ti pelean contra mí pelean contra todos los seres humanos pero el Señor también pelea con sus ángeles poderosos y el que busca a Cristo y tiene a Cristo termina en victoria termina en victoria el Señor no ha perdido nunca una batalla nunca ha perdido una batalla y si usted viene a Cristo usted no será la primera que va a perder usted tendrá lo que el Señor prometió lo que el Señor prometió somos más que vencedores por la fe en ese Cristo maravilloso benditos a Dios me llamo legión dijo el diablazo aquel somos muchos los que vivimos aquí adentro fíjense un cuerpo humano habitación de multitud de ceremonias ¿cuántos eran? usted va a ver ya mismo cuántos eran un cuerpo humano habitación vivienda de poderes satánicos esa es la voluntad de Dios esa es la tragedia de la obediencia y en vez de buscar a Dios moverse uno como si uno pudiera hacer las cosas sin Cristo nada podemos hacer tarde o temprano Satanás nos alcanza y nos hace pedazos yo lo viví cuando aquella artritis satánica me hizo pedazos la rodilla los codos y los hombros y ya se dio que cuando vi que yo no podía caer los brazos del Señor a toda carrera mi alma te alaba Jesús mientras uno respira aquí afuera tiene oportunidad no importa lo que usted haya hecho despreocúpese lo que ha hecho que montones están libres allá afuera que han hecho más maldad que usted usted nadie lo puede acusar a usted nadie lo puede criticar los que lo critican todos han pecado yo no puedo criticarte yo era un pecador 35 años atrás no fui nunca a una cárcel ni me endrogué nunca ni fumé nunca ni bebí nunca para estar en el deporte pero cuantas maldades hice no es cuestión de la droga ni del crimen es cuestión del pecado cualquier pecado es pecado y envía la condenación a uno quiere decir que yo no podría jamás ni criticarte a ti por lo que hayas hecho ni me interesa saber lo que has hecho lo que me interesa es saber que Cristo te ama lo que me interesa es que Cristo murió por ti que Cristo quiere que tú seas de él que Cristo te va a dar victoria eterna que Cristo va a ser pedazo de los poderes satánicos que te impulsan al mal alabándose a Dios y te va a dar fuerza para que tú te le paren encima le digas diabla ahora yo tengo autoridad sobre ti y te le ríes la cara ay Samaya nadie te ama como Jesucristo y eso es lo que yo quiero que tú entiendas claro el Evangelio no es cuestión de no es para condenar a la gente ni es para enviar a la gente al infierno el Evangelio es para mostrarte a ti como Dios te ama y que Cristo lo vino a condenar vino para que el mundo fuera salvo por él alabado sea Dios esto es cuestión de amor de Dios para todos los seres humanos de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga la vida eterna esa es la voluntad de Dios para ti que por la fe y la amistad en Cristo tengas vida eterna que no te pierdas jamás alabas lo que el Señor le ama mi alma te alaba Jesús ahora dice la Biblia que cuando los demonios vieron que ya no había oportunidad que ya el Señor había dado la orden sal de este hombre inmundo espíritu le rogaron mire como el diablo tiene que rogarle a Dios no puede hacer el diablo nada si Dios no se lo permite y a veces Dios permite ciertas cosas para que los seres humanos abramos los ojos y despertemos y lo busquemos a él le rogaron que no los echara fuera de aquel territorio estaban encareñados con aquel territorio que era hermoso el mar estaba allí cerca que era un territorio precioso y estaban enamorados del territorio no querían ser allí por nada le rogaron al Señor no los eches fuera de ese territorio por favor no los eches fuera de aquí mi alma te alaba Jesús ahora dice la Biblia que cerca de aquel lugar había una tremenda manada de cerdo y los demonios le rogaron al Señor volvieron a rogarle de nuevo que le permitiera cuando los echara fuera del hombre entrar en aquellos cerdos y el Señor se lo permitió porque le permitió meterse en los puercos vea el resto para que usted entienda salieron del hombre y se metieron en los cerdos y oiga bien la manada de cerdo eran como dos mil cerdos mire cuántos demonios había en el hombre que hubo un demonio por lo menos para cada puerco y los cerdos enloquecieron eran demonios de locura enloquecieron se lanzaron por un despeñadero que había y cayeron al mar y se ahogaron todos apenas salieron del gadareno mataron dos mil cerdos el diablo solamente viene a matar si no puede matar al hombre mata al perro o mata al gato sonríe si el Señor le ama o mata al puerco como ahí acabaron con los cerdos del territorio y porque el Señor permitió que mataran dos mil cerdos es que es más importante la salvación de las almas que los puercos alabro que el Señor le ama el cerdo no tiene un alma que salvar se murió y se acabó ahí pero el ser humano no es así el ser humano si se muere ahí sigue sigue existiendo para la eternidad perdido si está en pecado o salvo si está en Cristo Jesús el Hijo de Dios porque los seres humanos tenemos aquí adentro una persona interior alma y espíritu que es soplo del altísimo eso es indestructible eso es eterno eterno para salvación o condenación pues es que hay que agarrarse de Cristo hay que agarrarse de Cristo porque el diablo dice no mátate suicídate pues eso se mata tanta gente y se acabaron los problemas pero luego le dice que entonces que empiece el problema que ya no tiene solución que si la persona muere perdido muere en pecado y sale del cuerpo él se lo lleva para abajo y sabe que entonces va a estar en tormento para la eternidad sin oportunidad de nada más por eso que él incita a la gente a suicidarse porque ahí se los llevó si tú vienes en una ocasión y oyes algo que te diga suicídate cierre los ojos y dile mátate tú perro asqueroso que yo hay un Cristo que murió por mí y me voy a entregar a él para que él me libre no permita jamás pase lo que pase y si viene un accidente que usted ve que viene un accidente que te va a cortar la vida sácate un grito Jesús sálvame que te vas para el cielo el mismo porque todo el que invocara en su nombre será salvo hay estas cosas que conocerla porque estamos en un mundo peligroso y que venga alguien y te asalte y te ponga un revolver que está a punto de matarte Jesús Cristo sálvame y te mata te fuiste para el cielo saliste ganando alabas lo que se va a dejar más alabas lo que él vive si no te mata convierte de corazón a él para que no vuelva otro a tratar de cortarte tu vida como está el mundo hoy en día hay que conocer que en Cristo hasta en el último segundo hay oportunidad y aprovecharse en cualquier último segundo y escapar uno de la condenación pero nadie debe arriesgarse a esperar el último segundo nadie debe arriesgarse sino que a tiempo agarrarse de Cristo que pase lo que pase usted está asegurado para la vida eterna alabas lo que él vive bendito sea el Señor Jesucristo dos mil puercos perecieron pero el Señor lo permitió porque los porqueros que estaban allí los que cuidaban los cerdos vieron cuando los puercos de pronto se volvieron locos y se despeñaron y cayeron al mar y se ahogaron y vieron también cuando a la distancia aquel endemoniado quedó tranquilito es decir que la humanidad pudo ver que los demonios pueden entrar en la gente y pueden entrar en los animales también y sea en la gente o sea en el animal viene a matar robar y destruir al ganadero lo enloqueció sería con piedra vivía en el cementerio y a los puercos lo despeñaron lo tiraron al agua y se ahogaron y los porqueros le dio un temor tan terrible que huyeron despavoridos y corrieron y se fueron a la ciudad y a los campos y le contaron a la gente lo que pasaba y una multitud vino a ver el acontecimiento cuando llegaron se acercaron a Jesús y se quedaron atónitos cuando vieron que al lado de Jesús estaba sentado sentado el que había sido endemoniado sentadito tranquilo no estaba desnudo vestido ¿de dónde sacó ropa? yo no sé pero cuando uno viene a Cristo aparece la ropa y aparece todo al lado de lo que se le llama sentado y vestido y en su sano juicio completamente normal y los porqueros contaron todo lo que haya pasado ese hombre quedó sano ese hombre quedó normal pero los que estaban dentro de él se le metieron a los puercos y los mataron y esa gente en vez de tirarse el rodillo y convertirse en Jesucristo todo le rogaron al Señor que se fuera al territorio como quien dice por favor váyase de aquí antes que no quede un puerco con vida aquí en este territorio amaba más los puercos que la salvación del alma no se puede cometer ese error hay que amar más la salvación del alma que ninguna otra cosa ame más la salvación de su alma que la comida ame más la salvación de su alma que el dinero ame más la salvación de su alma que el estudio y que el trabajo porque todo lo demás es temporal pero la salvación del alma es lo único eterno si pierde la salvación del alma lo perdió todo y como usted es inteligente porque lo crearon a imagen y semejanza de Dios hubo un gran científico que dijo que el hombre salió del mono es verdad que el diablo se inventa cuatro patrañas que el diablo se inventa cuatro embut que el hombre salió del mono Dios nos creó a su imagen y semejanza inteligentes y la vida dice hay alguno inteligente busque a Dios use la inteligencia para vencer en esta lucha que tenemos aquí abajo por un tiempo para luego ser heredero del reino de los cielos usted será para siempre propiedad de Dios para siempre familia de Dios heredero de las riquezas eternas del Dios eterno para eso nos creó a nosotros para eso nos creó sea bendito el Señor Jesucristo y en cuanto uno acepta a Cristo inmediatamente el Señor transforma nuestras vidas te deja unos días aquí abajo para que ayudes a otro a encontrarlo a Él también yo me acuerdo ahí cuando estaba una de las cárceles de Bayamón yo me quedé atónito porque había un joven un joven como que creen ustedes gozoso como nadie lleno del Espíritu Santo como poco yo he visto afuera en las iglesias pero lleno de la gloria de Dios y aquello saltaba la alegría oyendo el mensaje él se reía de alegría lleno de la bendición del cielo después alguien me contó y me dijo tú ves ese muchacho tan lleno de Dios tiene dos perpetuas yo dije ¿qué? dos perpetuas mató a tanta gente que se le perdió hasta la cuenta le metieron dos perpetuas se convirtió en Jesucristo el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo y ahí tú ves esa obra tan tremenda el que vive en Cristo nueva criatura es el que vive en Cristo las cosas viejas pasaron todas las maldades que Él hizo eso Dios no se acuerda de eso ¿por qué no se acuerda? porque Cristo lo perdonó y la sangre de Jesucristo el Hijo limpió el pecado lo limpió lo desapareció y esos crímenes que Él cometió estaban apuntados arriba está apuntado todo arriba hay un libro de las obras de los justos de los que aman a Dios y lo buscan y hay un libro de las obras de los pecadores y hay un libro de la vida donde están apuntados todos los que son de Cristo que son salvos y van a ser herederos del Reino Eterno aquí sigue cuanto pecado el muchacho había hecho estaba apuntado allá arriba en el día del juicio final lo hubieran mandado para el lago de fuego pero en cuanto aceptó a Cristo y la sangre de Cristo lo limpió ahora aquí abajo limpió los récords de arriba también por eso que dice que los que están firmes en Cristo nadie los puede juzgar nadie los puede acusar porque no importa quien lo acuse y no importa que el diablo vaya allá arriba y le diga no, ese hizo esto ese robó ese mató ese hizo mil maldades abajo el Señor le dijo vamos a ver si es verdad y busca los libros le dice diablo eres un mentiroso mira aquí está el nombre está limpio el récord aquí no hay un pecado aquí nunca se encuentra nada malo que hiciera lo había hecho y el diablo lo sabía muy bien porque él fue el que lo incitó él fue el que lo movió a hacer esas maldades pero está todo borrado arriba porque la sangre de Cristo limpia redime al amado sea Dios del pecado mortal que está sobre los seres humanos no hay otra forma de escapar quien más derramó sangre para nosotros solo Cristo lo hizo no invoca otro nombre cuando quiere invocar invoca a Jesucristo y llámelo a él que dice invocarán mi nombre y yo les responderé y el que a mí viene no lo ha hecho fuera no hace excepción de persona no mira a cara de hombre ahí no hay prejuicios raciales ahí no hay prejuicios de ninguna clase y tiene un interés muy grande en todos los seres humanos y especialmente en los que están en las cárceles y muy especialmente en la juventud pero méchese que nadie le ama como él en el segundo que venga a él y usted comienza a vivir para él usted va a sentir la paz la paz que usted no ha soñado que pueda existir mire yo no soy de los que puedo decir que yo en el mundo tenía un malestar terrible espiritual interno mucha gente tiene ese testimonio y es natural que tengan eso ah yo no tenía paz pero yo tenía paz yo estaba loco con el deporte de alegría lo único que pensaba no me daba el tiempo para estar entrenando y para competir y para ganar trofeos y para esto y lo otro yo estaba contento feliz sonríase que el Señor le ama pero era una felicidad temporal una felicidad de este de este de afuera de esta carne cuídese de esta carne que el sentir de la carne es muerte enemistad contra Dios esto mire esto de nosotros aquí vivimos esto es más malo que el diablo sonríase ese pueblo pero cuando usted viene a Cristo y al Señor le da poder y se mete dentro de usted por medio del Espíritu Santo y le imparte fuerza voluntad poderosa a usted la persona que está ahí dentro porque usted no es lo que yo veo eso usted vive ahí en ese cuerpo pero usted está ahí dentro alma y espíritu y el Espíritu Santo envuelve el alma y el espíritu del ser humano cuando entra ahí le da esa voluntad que Cristo tenía ahora venga la carne con el deseo que venga le dice no no un momentito el jefe ahora soy yo alabro que usted le ama ahora no y venga el diablo usted tampoco ni se rinda Satanás ni se rinda la carne se rindió al Dios del cielo y se mueve con él alamado sea Dios y tendrá victoria eterna eterna y hay algo lindo que ustedes deben saberlo que el Señor prometió cree en Jesucristo y será salvo tú y tu casa ¿cuántos de ustedes tienen familia afuera? levanten la mano ¿cuántos aman esa familia? levanten la mano yo también la levanto quiere decir que hay una promesa de que Dios usted se rinda al Señor y comienza a vivir para Él y te salva esos familiares que tú amas pueden estar más perdidos que nadie te los salva los que se les servimos a Cristo hemos vivido eso yo lo viví con mis familiares yo me convertí era el único convertido mi mujer era más más religiosa que Satanás a nadie lo que el Señor le ama el inventor de muchas religiones es el mismo diablo religiones que son contrarias a la Biblia Satanás ha puesto religiones para que la gente tenga religión pero esa religión lo que usted necesita es salvación del alma que usted se salve que usted escape de la condenación eso está en Cristo cuando Cristo vino a la tierra no predicó religiones predicó yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el buen pastor yo soy la luz del mundo yo soy el hijo del Dios viviente el Cristo el salvador del mundo y he venido a buscar y a salvar todo lo que se había perdido él se predicó a él mismo nada más y por qué se predicó a él mismo yo no me atrevo a predicar más a mí mismo yo soy hombre pero era todo Dios encarnado todo Dios en un cuerpo humano se predicó a él nada más si no tenía que predicar a quien más iba a predicar no predicó a Pedro ni a Juan ni a Santiago que eran siervos igual que yo se predicó a él yo soy el camino un camino hacia el cielo yo soy la luz del mundo el que tiene a Cristo está en luz yo soy la verdad una verdad salvadora a Cristo Jesús sea bendito el Señor Jesús es decir que ese es el reto suyo y el mío agarrarnos de esa verdad agarrarnos de ese salvador y vivir agarrados con él en una amistad sincera con él hablándole a él continuamente ahí en comunión con él y tendremos vida por los siglos y los siglos si perdemos la salvación del alma lo hemos perdido todo de qué le vale a tanta gente que están afuera no están en una cárcel están afuera millonarios algunos de ellos artistas de Hollywood de fama pero perdidos en el pecado viviendo en adulterio viviendo en maldades de todo tipo de qué le vale y si se mueren se llevan los millones para abajo no se llevan ni un chérez dominicano para abajo sonríe que se puede nada se van desnuditos para abajo al eterno tormento a vivir en la tragedia recordarse cuántas veces le hablaron de Cristo y dijeron no yo no necesito eso yo tengo dinero yo no necesito eso yo tengo fama no necesito eso yo tengo inteligencia cómo habla el humanismo que el hombre es el que el que domina todo nada sin mí nada podéis hacer dijo Cristo hay nada más con nombre que sobre todo nombre delante del cual tiene que doblarse toda rodilla en el cielo y sobre la tierra y ese nombre es Cristo Jesús el Hijo de Dios métase ese nombre en el corazón y háblele a él invoque su nombre y usted será salvo y en una cárcel estará mejor que los que están afuera perdidos que están en las cárceles firmes en Cristo no tienen que envidiar nada al que está afuera nada están afuera la mayor parte está perdido solamente un grupito estamos agajados del Señor yo he visto gente en las cárceles pero convertidos hermanos lo que se llama convertidos a toda profundidad bueno en una campaña que teníamos en Irán Bison una noche yo me quedé atónito cuando veo 25 confinados que vienen caminando entraron al terreno y vienen derechitos caminando hacia hacer que la plataforma donde yo estaba y yo mirando a ver si había 50 guardias cuidándolo un guardia venía con ellos un guardia y 25 confinados y digo Dios mío pero miren las autoridades de cárceles cuando ven que la gente está convertida a la profundidad que estaban esos 25 presos como se atreven de dejarlo venir solos a la campaña de Irán Bison con un guardia el guardia era convertido también eran 26 convertidos que venían para la campaña a gozarse cuando alguien me dice a mí lo que era yo digo siéntame aquí a la plataforma y los puse de pie y dije fíjense fíjense este pueblo que estaba allí que ha testado el estadio de Irán Bison lo que Dios hace con 25 y ellos con la mano levantaban lavando a Dios a toda boca que se quedaron con el territorio el que vive el que vive en Cristo nueva criatura es el que viene a Cristo nace de nuevo de arriba de lo alto el sentir de Dios entre nuestros corazones la paz el gozo de Dios que sobrepuja todo entendimiento se mete en lo profundo de su ser usted va a saber lo que es tener vida Cristo dijo yo he venido a darles vida y vida en abundancia eso es para usted de gratis no hay que pagar un centavo Cristo pagó el precio Él pagó el precio con muerte con dolor con martirio con vergüenza propia bendito sea su nombre cuando uno logra visualizar por un segundo la muerte de Jesucristo le va a amar uno como nadie le ha amado jamás porque lo hizo por ti por mí por nosotros que yo hablando de mí lo hizo por mí que era un enemigo de Él cuántas veces yo blasfemé el nombre de Dios en los juegos de béisbol me acuerdo ahora y me espanto y yo Señor qué clase de misericordia tú tienes ¿por qué tú no me jajaste la cabeza en ese momento? alábalo si puede porque Dios sabe que somos débiles y que somos carne y que Satanás nos está lanzando una tentación tan salvaje como esa para hacernos hundirnos pero Dios nos ve y espera y da oportunidad hasta que oigamos la palabra hasta que tengamos la oportunidad grande de aceptar a Cristo y tomar dominio entonces de esta carne y del poder de Satanás son dos poderes terribles que operan sobre nosotros el poder de Satanás para destruirnos y el poder de Dios en Cristo Jesús su Hijo para darnos vida y vida en abundancia mi alma te alaba Jesús esta es noche de victoria esta es noche de victoria mientras yo predigo aquí el Espíritu Santo está ahí pegadito de cada uno de ustedes el Espíritu Santo es la persona de Dios aquí Dios es una trinidad el Padre está arriba en el trono ese Espíritu resplandece sobre el trono Jesucristo en un cuerpo de gloria cuerpo físico que tú lo puedes tocar y lo puedes abrazar pero un cuerpo inmortal el cuerpo que tiene ahora Dios lo resuvió lo resuvió de entre los muertos y cuando lo levantó lo levantó con ese cuerpo inmortal no con el cuerpo que murió en la cruz sino con el cuerpo de gloria ahí está la dieta del Padre y ahí intercede por todos los que a través de él buscan a Dios en cuanto usted dice Jesús sálvame inmediatamente Jesús arriba Padre yo di mi vida por él y puede ser así abrir las manos y enseñárselas al Padre y están las marcas que los clavo todavía mi alma te alaba Jesús es decir que el Padre tiene que decir amén porque para eso el Padre envió a su Hijo a morir por todos nosotros y a pagar el precio de nuestra maldad y por qué tuvo que morir si él nunca había pecado porque la ley de Dios dice Romano capítulo 6 verso 23 dice porque la paga del pecado es muerte eso implica muerte espiritual muerte eterna muerte para eterno tormento muerte para irse a la condenación esa es la paga del pecado pues Romano hay que tener cuidado con lo que uno hace porque le puede costar a uno la salvación eterna la paga del pecado es muerte entonces alguien tenía que morir por nosotros pero podía morir por usted mismo al morirse usted automáticamente se iba a la condenación lo que predicamos al principio el que comete pecado Satanás tiene derecho legal sobre él de llevárselo se muere sale del cuerpo el que se muere sale del cuerpo pues el cuerpo queda muerto ahí ya no ve ni oye pero usted se sale del cuerpo y si sale en pecado Satanás se lo lleva pero si usted es de Cristo y sale ahí cubierto por la sangre redentora sale del Cristo y hay un ángel Señor que lo agarra vámonos para arriba que te están esperando allá y va un vuelo por esa inmensidad ahí usted gozándose riendo esa carcajada sabiendo que está asegurado para vida eterna alabro que él vive esa es esa es la situación que enfrenta todo ser humano y tenemos inteligencia que vamos a escoger vamos a escoger muertos o vamos a escoger vida somos inteligentes no le permita a un diablo derrotado mentiroso ladrón que quiere ser su dueño por la eternidad que se lo pueda llevar usted cuando Cristo Jesús pagó el precio y murió por ti y por mí no tiene que perderse nadie alguien murió en nuestro lugar yo tenía que morir por mi pecado pero él murió en mi lugar él se dejó matar para que yo pudiera tener vida él pudo morir por mí porque él nunca había pecado y en su propio